Todo lo que deseo es estar junto a ti Quiero soltar tu mirar Reposar en tus brazos de amor Olvidarme de todo Subirme en tus aguas de paz Quiero soltar tu presencia Junto a ti yo me quiero quedar Lleva de ese modo donde tú estás Yo quiero a tu malestar Lleva de ese modo donde tú estás Quiero a tu malestar Quiero olvidarme de todo Subirme en tus aguas de paz Lleva de ese modo donde tú estás Quiero a tu malestar Lleva de ese modo donde tú estás Quiero a tu malestar Quiero a tu malestar Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero olvidarme de todo Subirme en tus aguas de paz Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón Quiero escuchar tu corazón ¡Suscríbete al canal!